El 5 de junio de 1990 se creó mediante decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos y consolidado como un organismo constitucional en 1991, producto de una larga lucha que viene de mucho tiempo atrás. En dicho decreto dice que el Estado democrático moderno es aquel que garantiza la seguridad a sus ciudadanos y a aquellos extranjeros que se encuentran en su territorio, que es obligación del Estado mexicano preservar el orden, la paz y la estabilidad social del país, salvaguardando el pleno ejercicio de las garantías individuales. Y que la definición de políticas en materia de derechos humanos se encuentran históricamente contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como garantías individuales y garantías sociales. El desempeño de la Comisión en su primer año, sin lugar a duda, fue relevante para que el 18 de noviembre de 1991 el Ejecutivo Federal hiciera llegar al Poder Revisor de la Constitución la iniciativa que reforma el artículo 102 constitucional para dividirlo. Siendo el apartado A la regulación anterior sobre el Ministerio Público Federal y en el apartado B se estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales. Por fin, el 28 de enero de 1992, se publicó la reforma que confirió rango constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por sus siglas CNDH. El doctor Jorge Carpizo McGregor estuvo al frente de la Comisión hasta principios de enero de 1993. Le sucedieron después reconocidos juristas, que contribuyeron también a fortalecer a la institución y a lograr así que su presencia fuera indispensable para el buen funcionamiento del Estado mexicano. Han sido, a su turno, presidentes de la Comisión Jorge Madrazo Cuellar, Mirel Rocati Velázquez, José Luis Soberanes Fernández, Raúl Plasencia Villanueva y actualmente es presidida por Luis Raúl González Pérez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!